¿Qué tal? Muy buen día. Soy el Dr. David Garita y el día de hoy vamos a hablar sobre la espondilitis anquilosante. Las personas que padecen de la espondilitis anquilosante pueden presentarlo en diversas áreas de su cuerpo. Típicamente tiende a ser columna, pero también articulaciones otras como son rodilla, caderas o las hombros. ¿Ok? Entonces estamos hablando que es un problema crónico degenerativo autoinmune. Entonces aquí tenemos que hacer un alto y preguntarnos ¿por qué autoinmune? ¿Qué es lo que significa? Bueno, lo que significa es que por alguna razón, como dicen ellos, tu sistema inmunológico se volvió loco, guaco, y comenzó a atacarse a sí mismo. No, eso no tiene lógica. ¿Ok? Lo que tienes que entender es lo siguiente y les voy a explicar. Nuestro sistema inmune trabaja básicamente en dos, vamos a decirle, variantes. ¿Ok? Se le habla del TH1 y el TH2. Tu cuerpo está constantemente, a las 24 horas del día, está percibiendo todo lo que hay a tu alrededor. Sean sonidos, sean luces, sean cuestiones físicas como calor, frío, piquetes, lo que tú quieras está constantemente alerta. Vete como una antena. ¿Ok? Entonces en base a eso, si tu cuerpo detecta que hay una posibilidad de que te veas afectado por algo que tú ingeriste, ¿Ok? Por algo que tú respiraste o por algo que, vamos a decir, tocó a tus mucosas. ¿Ok? Entonces va a segregar o activar lo que es el sistema inmune del TH1. Y ese, a través de tus mucosas y lo que se le llama la activación celular y humoral, va a tratar de capturar a la proteína externa que invadió a tu organismo y va a tratar de clasificarla y ver si es nociva para tu cuerpo o no lo es. Y si es nociva, va a encender una cadena de reactores en donde lo que probablemente va a hacer es encapsularlo a través de la mucosa, va a generar alguna secreción, ya sea un estornudo, una tos o un lloriqueo, lagrimeo, perdón, lagrimeo, para tratar de expulsar a esa proteína externa, ¿Ok? Y que te afecte lo menos posible. Ese es un mecanismo natural en el cual existe una adaptación de tu cuerpo y pasa, ¿Ok? Entonces, bajo esa circunstancia, si tú te expones a algún virus de esa misma forma o algún microorganismo de esa misma forma, tu cuerpo va a reaccionar bajo esa misma mecánica, ¿Ok? Y el TH2 entra cuando tú te cortas, cuando te espinas, cuando te astillas o cuando, vamos a decir, te pica algún insecto o te muerde algún animal, lo que tú quieras. A lo que estoy tratando de decirte es que existe algún tipo de laceración. La primera reacción de tu cuerpo es generar una inflamación. Entonces, atiéndase a esa situación que acabo de explicar. Inflamación. ¿Ok? Entonces, con esa inflamación, tu cuerpo lo que está tratando de hacer es de contener a esa proteína externa para que no exista un daño mayor, número uno. Por otro lado, para lograr esa inflamación, tu cuerpo lo que hizo fue demandar todo lo necesario para contener y atacar y reparar al tejido que se vio dañado en el momento. Entonces, cuando estás hablando de una espondilitis anquilosante, iti significa inflamación. Y estamos hablando que son las articulaciones. Entonces, aquí, como que, ¿Por qué de repente se volvió guaco mi sistema inmune y ataca las articulaciones? Entonces, sucede que todas las articulaciones son avasculares. Eso significa que torrente sanguíneo directo no llega. O sea, que todo lo que tu corazón empuja hacia las articulaciones, la sangre directa, no llega. Tiene que ser ultrafiltrada a través de las membranas articulares. Entonces, estás hablando que si tiene que ser ultrafiltrada, tiene que seleccionar elementos VIP. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y entonces, a través de la buena movilidad articular, esa articulación es capaz de hacer un intercambio de lo que son nutrientes, reemplazo celular y ahí te va todo lo viejo hacia afuera. Pero la espondilitis anquilosante, al estar entrando, está reaccionando y está generando una inflamación y lejos de estarse regenerando, comienza a degradarse. Entonces, una de las primeras cosas que debemos de pensar es lo siguiente. ¿A qué me he expuesto de un tipo que produzca inflamación que mi cuerpo pueda estar reaccionando? Bueno, pues típicamente, lo sabemos porque está científicamente comprobado, son los procedimientos de farmacéuticos. Estamos hablando desde antibióticos, antivirales, vacunas o todo lo que a tu cuerpo lo estás inyectando. Lo que estás haciendo es enseñándole a tu cuerpo a reaccionar con un proceso inflamatorio. Entonces, aquí viene la respuesta a muchos de esos pacientes que dicen, ah, mira, pues con razón, soy alérgico a los moos o a los hongos. Pues sucede que la penicilina, esa es su base. Entonces, después viene a suceder que tu cuerpo tiene y trabaja a través de lo que es memoria celular. De hecho, todo tu cerebro es pura memoria. Ok, ponte a pensar. Cada vez que tú te expones a algo, lo primero que haces es tratar de utilizar tus sentidos para tratar de comparar contra toda la información que tienes en tu cerebro y decir, ah, mira, se parece a este, tiene tres características, debe de ser tal cosa. Pero si tú pensaras que no tienes ninguna información previa sobre eso que estás observando, entonces vas a decir, no tengo idea ni qué sea. O sea, tienes ciertas características, pero no sé qué sea. Hasta que no venga alguien y te dé esa información y te diga, mira, esto es esto y sirve para esto y si puedo usar así, así, esa, toda esa información comienzas a almacenarla. Ok. Entonces, de igual forma, las células de tu cuerpo tienen lo que es memoria celular y esa memoria también hace lo que es trabajos cruzados contra productos que son semejantes, que tienen ciertas características estructurales que las hacen semejantes. Sabemos que la química de eso se trata. Entonces, si tu cuerpo identifica algún producto que es semejante a algo que previamente me generó a, vamos a decir, alguna afectación en donde tuve que utilizarme mecanismo de protección en base a una inflamación, pues voy a reaccionar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, estamos hablando que se puede revertir, totalmente se puede revertir. ¿Es fácil? Definitivamente no es fácil, porque como he explicado en otros videos, para que ustedes presenten algún tipo de sintomatología, de acuerdo a los estudios científicos más recientes, nos dicen que han pasado mínimo 10 años. 10 años para que ustedes estén atendiéndose las cuestiones que estén presentando. ¿Por qué? Porque el primer síntoma, por lo general, lo asocian con que es que me caí, es que me golpeé, es que dormí mal, es que comí tal cosa, es que tomé tal cosa, y así. Eso es lo más típico. Para que esa sintomatología sea más constante, pasan al menos 3 años y medio, y después empieza una peregrinación de doctores en donde alguno de ellos le atina y te dice, ¿sabes qué? Tienes esto, de acuerdo a ciertas características. Pero recuerda que la anquilositis, la espondilitis anquilosante, no es otra cosa nada más que una suma de síntomas que cumplen con lo que es un diagnóstico que viene siendo una etiqueta. Entonces, si tú tienes esa suma de síntomas y señales de laboratorio, lo que tú quieras, que cumplen con ese diagnóstico, entonces a ti te etiquetan y te dicen, tienes espondilitis anquilosante y te fregaste. No es así. Tienen que salirse de la vertiente que piensa así, y para eso es que yo estoy aquí, para invitarlos a presentarles una diferente manera de ver cómo su cuerpo trabaja y tiene la capacidad de estarse constantemente autorregulando y autorreparando. Entonces, los invito a que nos visiten, aclaren todas sus dudas y resuelvan sus problemas atacando la raíz causa de ellas y no mitigando el síntomas. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.